de gasolina, con los aumentos que ha habido de gasolina, de diésel, con los aumentos que estamos viendo en todos los niveles. Yo siento que todos son más allá del aumento del salario mínimo. Yo siento que tan solo de enero a enero, el poder de compra de la gente, aún con los aumentos, se va a deteriorar el 10% en un solo año. Y este es perjudicial, ¿no? Pues si estamos en plena crisis. Este es perjudicial, entonces yo creo que tiene mucha razón algunos organismos de la iniciativa privada que han dicho que se adquiere un aumento salarial de emergencia.